¡Hey! ¿Qué pasa, mi pola? Aquí estamos con otra partida de Plantas contra Zombies 2 y, bueno, continuamos con la aventura. Ya visteis que en el vídeo anterior conseguí finalizar salvaje oeste. ¡Uhú! Tercer mundo finalizado, bien por mí. Y, nada, nos toca comenzar Futuro Lejano, así que viajamos al futuro, nunca mejor dicho. Veremos cuál es la temática aquí futurista de los zombies. Seguro que me atacan con ovnis o pistolitas láser o cosas así. Es que me lo imagino, ¿vale? Y, bueno, ya vimos por encima lo que tiene el mundo que ofrecernos, ¿no? Muchas plantitas nuevas, este frijol láser así de primeras. Los frijoles láser disparan en una línea e impactan a todos los zombies que tengan delante. ¡Uhú! Tiene buena pinta, ¿vale? Depende del precio y del daño que tenga. Así que, nada, comenzamos con Futuro Lejano, people. Lo mismo, seguimos con esa dificultad de tres pimientos, ¿no? Así que no creo que se pongan mucho, ¿vale? ¡El futuro! ¡Qué extraño! Pensaba que iba a tener más hambre. ¡Oh, claro! Después de todo, llevo cuatro mil años sin comer. ¡Joder, Dave, tío! Tú sí que sabes. ¿Eh? ¿Qué le pasa al patio? ¿Brilla mucho? Pues sí. Eh, joder, ¿dónde vamos a plantar? No hay tierra para nuestras plantas. ¡Detecto un surtido de casillas potenciadoras en el patio espacial! ¿Casillas potenciadoras? Dale nutrientes a un lanzaguisantes. Ok. ¡Oh! ¡Oh! O sea que... Interesante eso, interesante. O sea que si uso un nutriente en una casilla potenciadora, dará nutrientes a todas las demás. ¡Uh! Eso da un... Bueno, vamos a usar esto, ¿no? Eso da un nuevo temita ahí, ¿eh? Puedes plantar cualquier cosa en casillas potenciadoras. O sea, que aunque sean diferentes plantas, todas van a utilizar potenciador, ¿no? ¡Uh! Ok. O sea, que si pongo un virasol, mira dando... Eh, bueno, no tendría... No creo que sea muy bueno eso. La verdad. Mejor en una de melónpultas, ¿no? Pues bueno, eh... No sé. Mira, uno volando. ¡Fuck you! Ok. Y por lo demás son duros. Ni idea, gente. Voy a usar una estrategia normal, ¿no? Vamos a decir... No sé si con... Yo creo que con la melónpulta congelada es suficiente. Vamos a coger congelar. Y no tiene sentido usar el dragón ya porque si están congelados, ¿no? Vamos a coger esta para emergencias. Y... ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Qué aspiradoras! Aspiradora versión 2000. Acaba con zombies muy eficaz. Mentir. Hombre, hostia. Poner una de estas en la potenciadora... Triunfaría, ¿eh? Hay que lanzar ahí un truñecito. Bueno, no necesitamos eso. De momento, bien. Si me salen donde aparecen, donde tengo las plantas normales, todo guay. Ok. Has hablado antes de tiempo. Venga, vamos a poner este aquí ya. Mi farolillo espacial. Vamos allá. ¡A farme a tope! De momento debería ser el primer nivel muy sencillito, así que... Voy a ir normal, ¿vale? Yo planto mis solecitos. Hacemos chachi pirule. Tiki, tiki. Trueno aquí, trueno allá. Matarilerileron. Como veis, tiene la mitad de daño que los quinceaniteras normales, ¿vale? Vale. Pues bueno. Vamos a poner una por aquí. ¡Uh! ¡Posqueamos un volador! ¡Oh my god! ¡Un patrueno! Y ahí vamos a atacar al doble ya. Ahí empieza a mostrar su poderío. ¡Ah! Quería ver si... Si lo paraba, pero bueno. Vamos a poner eso ahí. Empecé a poner muros. Aunque avanza el día rapidito. Vamos a poner este aquí, venga. ¡Bum! Vamos a acelerar esto un poquito. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡A tope! ¡Venga! Ok. Bueno, de momento no hay problema. ¿Qué? Vamos a utilizar una de estas potenciadoras. ¡Uh! 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 Ok, gente. Y es que... ¡Madre mía! Tremendo. Eso está OP. Si pongo tres... Tres de juncos, imaginaos. Tres truenos, ¿vale? Vamos. A ver, a ver. Vale. Y ahora voy a utilizar las otras dos también. ¡Amén! ¡Chum! ¡Bum, bum, bum! ¡Anda! ¿Me quieres decir? Ahora no me entero. Eh... ¿Dispara aleatorio? ¡Uh! ¡200! Yo pensaba que dispararía a todos los enemigos, gente. Frijol 200. ¡Uh! Es un precio... Bueno, al lado de las últimas plantas que estamos acostumbrados. Pero, uff. Dispara un láser que perfora a los zombies. Vale. Eh... Mira, voy a hacer bien las cosas. Lo que voy a... ¡Uh! Aún estamos con lo de Halloween, ¿vale? Así que podré hacer un evento por ahí. Bueno, ya lo habréis visto antes, ¿no? Podré hacer un evento de Halloween para mi piñata. A ver si hay suerte. Y... A ver. Lo que quiero es verlo en el libro. Quiero ver a ver su potencia y tal. Que es algo que no suelo hacer y debería hacer al desbloquear a un nuevo zombie. Daño moderado. Ataca a varios, ¿vale? Y recarga bastante rápido, ¿eh? O sea, que ataca rápido. Lo fijará en el alcance de todos los zombies de una línea. Lo que no te dice el especial. No dice lo que hace especial. Estaría bien que te muestra un poquito lo que hace el especial, ¿no? Habrá que ponerla a prueba. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Pues nada. Vamos con ello. Vamos con más mapitas. En este vídeo voy a desbloquear varias plantas. Eso mola siempre. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay diferentes marcas. ¿Eso qué quiere decir? Que suelo utilizar a nutrientes la que tenga la misma marca. Puede ser. Tiene pinta, gente. Bueno, vamos con, no sé, una misma estrategia, ¿no? Metemos al frijol para probarlo. Y ese tanque, ¿ese tanque del futuro, gente? Ay, 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 qué mal rollo. Bueno, vamos así. Ok. ¡A plantar! Madfakas. ¿Habéis visto eso? ¡Piu! Qué mal rollo. Bueno, sigo la misma estrategia siempre. Planto soles. The zombies are coming. Lo entretengo. Para la próxima topa. Plantar el junco. Y que empiece... Vamos a plantarlo primero aquí. Voy a plantar dos juncos aquí, ¿vale? Y seguramente otros dos allá para tener buen... Buenos truenos, ¿vale? Pusemos una tormenta y sea doble. Ok. Venga, vamos a darle amor. Ya nos dan un nutriente, eso es lo bueno. Venga, tú puedes. Vamos. Bien, ahí. Chachi, piruli. Ok. Pues yo creo que voy a comenzar así. Voy a poner los cuatro juncos. Venga, ahí tenemos uno duro. Este hay que darle amor. Está claro. Bien, primeros nutrientes ahí. Venga, pim, pam, pim, pam. Vamos, que podemos. Ok. Y tengo que probar el frijol láser, así que pondré unos frijoles láser en cada... La línea. Agüita, ¿eh? Este madafaka aguanta lo que no está escrito. Bomba. A la mierda. ¡Bum! ¡Toma! ¡Uhú! ¡Ja! ¡Tanques a mi madafaka! ¡Tanques! Agüita, agüita lo que aguanta, gente. ¡Sua! Que me da miedo. Voy a tener que ponerse ahí, ¿vale? Vamos a verlo. A ver, a ver. Vale, ok. Vamos a poner este por aquí. Econtería una melón puta en medio, ¿vale? A ver si saco pasta. Y voy a poner una congelada aquí. Para que haga un poco en grupo a las líneas del centro. Venga, venga. Ahí tenemos. Vamos. ¡Oh, maldita lo que viene por ahí abajo! Agüita. Vamos a poner otro láser aquí. Fijo el láser. Oye, ¿y por qué parece que no les haga daño? Serán cosas mías. Ahí, ahí, ahí. Vale. Vamos a poner otro láser. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a lanzar una tormenta, gente. Que se acumulan los duros. Tu, 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 tu. Vale, vale. Ok. No hay problema, gente. Vamos a poner otro láser aquí. ¡Uy! He creado un bonito dibujo, gente. ¡Oh, my God! ¡Qué potencia! ¡Oh! Venga. A ver, a ver. Es lo que yo digo, ¿verdad? Solo utilizarán los dos que son de la misma marca. Ok. ¿Y eso qué es, gente? ¿Un escudo? ¿Protector? ¡Sí! ¡Es un escudo! ¡Eh, Pedro! No te proteges de los truenos, maldapaca. Joder, va a sobrar un montón de cosas. ¿Cómo se nota que el piscic es... Estupefácil? Alguien me recomendó hacer bastante... Bueno, me lo habéis hecho varias veces. ¿Qué debería jugar al principio de cada mundo? No debería hacer un mundo así... Seguido, como estoy haciendo. Sino que debería de hacer los primeros niveles. De bloquear esas primeras plantas. Que me podrían ser útiles en otros niveles, ¿no? En otros mundos. Y luego ya ir avanzando. Pero... Pero no sé, gente. Me gusta jugarlo así. Me gusta hacer mundo por mundo. ¡Web! ¡The Royal Racing! ¡Descárgalo ya! No. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pequeñines en ovnis. ¡Oh, my God! ¡Oh, qué monos! ¡Qué miedo me dan esas cosas nuevas, gente! Bueno, seguimos. El frijol. No sé. No sabría qué decir. Ha hecho buen trabajo. Han aguantado entre solo estas. Así que de momento seguimos. Misma estrategia. Bueno, la de hielo siempre me ayuda al principio. La verdad es que me jode no coger la de hielo. Porque es como... Me ayuda a poder poner esa primera virasol. Y despreocuparme, ¿no? Poder farmear ricamente. Entonces me mola. Mirad cómo están posicionadas, ¿eh? Hombre, aquí poner... Ahí poner las de los trulles estaría bien. Porque así usas el nutriente y se aprovecha bastante bien, ¿no? Chau, gente. Vamos a ponerlo aquí, uno en medio. La verdad que aquí... Bueno, también es un buen sitio para poner... De eso. ¡Uy! Que me olvido de los virasoles. ¡Para que me! Vale, pues de momento... Voy a pasar un poquito de poner en esas zonas. Gente. Venga, venga, venga. Necesito sol. Necesito sol. Thank you. Voy a poner una aquí. Vamos. De momento lo voy a hacer un poco así. Vamos. Ok. Vale, vamos bien. Es que necesito que... Que ataquen a todas las líneas, ¿vale? Que haya rayitos everywhere, madafakas. Entonces ahora... A ver... Vale. Esto se puede poner feo por ahí abajo. No. Lo pongo ahí delante, pero no sé si es buena idea. Tan adelantado. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ataca! Ahora tengo que ver el ataque con nutrientes de ese, ¿vale? Toma, toma, toma. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué potencia los rayos, gente! ¡Ahorita! Ahora tengo que ver nutrientes, lo que digo. Si voy a poner una cosa muy tonta... Le metemos amor ahí. Vamos a poner aquí también, por si puedo utilizar doble trueno. Vamos a poner dos más de estas. Ya pongo melónpultas y algún escudo, ¿no? Voy a tener que poner ya algunos escuditos. Vale. Por lo demás creo que vamos chachi. Ok. Lo he dicho a partir de ahora ya. Escudos y melónpultas congeladas. A ver. Voy a poner una en medio. Oye, 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 oye. ¿Por qué no ataca? Ah, a lanzar un trueno. Porque mira esa de ahí abajo. ¡Atacarle! ¡Atacarle! ¡Lanzarle un trueno! ¡Bien! ¡Homen! Hermanos. ¡Me acojonar! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vamos a coger a todos. Bien, 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 bien. Ay, ay, que me deis de todo un poquito. Bueno, ya a ver si esto se ha acabado, ¿no? Ok. Vamos a probar esto. ¿Se ha acabado? Sí. ¿What? ¡Oh, malaisor! ¡Uh! Eso tiene pinta de limpiar bien, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 50 solo! Sí, entonces tiene pinta de que debe ser como para empujar. Es que parece un penteador. Y ponía algo de aire. Expulsa a todos los zombies voladores y flotantes. O sea, que a esos que vienen con el cohete, ¿no? Debería de empujarlo para atrás. Digo yo, ¿eh? Habrá que ponerlo a prueba. Si te lo regalan es porque lo vas a necesitar o deberías de utilizarlo, ¿no? ¿Sabías que a veces los soles son bombas? Y... Pues ahora es una de esas veces. ¿What, what? ¿Sobreviven mientras caen bombas solares? ¿Estás de broma? ¿Que ahora los soles son bombas? ¿Soy yo aquí, me? Ah, ¿ahora no tengo soles? Ok. Eso es cuanto menos interesante, gente. Voy a cogerla, por lo dicho, porque hay que probarla. O sea, ahora no me van a sobrar los soles, ¿no? Pues vamos a cogerlas que son gratis. Siempre ayudará. ¡Uh! Tenemos triple igualita. ¡Guay! Si pongo ahí un... Estas... Ah, o sea, que si dejo que lleguen al suelo, estoy jodido, ¿no? ¡Eh! ¡Hola, hola! Es que no me he entrado, ¿vale? Tenía que saber eso. Tengo que dejar que aterricen para conseguir soles. Fuck you, juego. Ya me estaba trolleando. Yo pensaba que tenía que cogerlas en el aire, porque si no, cuando llegaran al suelo, que... ¡Bum! Vale. Así que... Dejo que... Que caigan. No hay problema. Entonces, ¿por qué son bombas? Que si las dejo mucho rato, explotarán. Bueno. Veremos cuando responden a mis preguntas. A ver por dónde vienen. Vale. Vamos a poner aquí... Lo he dicho. Estas tres van a ser juncos. Está clarísimo. Aquí puedo poner dos melón puntas, porque me viene genial para cubrir todas las zonas. Y... Vamos a ponerlo aquí. Y congelar todo y aparte, pues, utilizar los nutrientes ricamente. Vamos a ir que vaya atacando. Vale. De momento con esto cubro bien. No hay problema. Vamos. Tuputuku así me gusta. Que aparezcan juntitos para maximizar el daño. Pues nada. Voy a ir ahorrando ya para... Y luego estas las probaré. Que lo probamos, gente. Vamos a ver cómo proteger esto. ¡Hola! ¡A la mierda! ¡Toma! Joyita para mí. Pero es de un solo uso, gente. ¿Has aparecido? Bueno, pero... Pero se ha cargado el zombie, así que... En una emergencia, si se acerca mucho... Está muy bien. Vamos a poner ya una de estas. Eso sí. De las bombas, ¿qué pasa? Aquí... Será que... Si los dejo, sí que explotarán. Vamos. Eso se pone tonto. Venga, a lanzar tormenta. Que me da miedo ya que se acerque tanto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Tres tormentas al mismo tiempo, gente. ¡Hala! Chaval. Mira, 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 mira. Y siguen haciendo los truenos. ¡Pues toma! ¡Uh, uh! Dios, los hukkos. Es que... Ya sabía yo que los hukkos iban a... Iban a... ¡Ah! ¡Ah! A sustituir a los Snapdragon, ¿vale? A los Bokadragon. Iban a ser mis nuevos favoritos. A congelarlo. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, vale! O sea que si lo cojo en el aire es cuando hace cabum. Ok. Vale, 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 vale. Daños a plantas y zombies. O sea que tengo que tener cuidado de no botarlas al lado de las mías, gente. Lo malo es que si tienes presionado el ratón, en mi caso, las coges directamente, ¿vale? Ese ha sido un accidente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedito! ¡Qué cojones! Yo quiero... Yo quiero más, gente. Yo quiero más. ¡Más hukkos power! No queremos explosiones, ¿eh? Vamos a hacer una tormenta. Ahora la aprovechamos muy bien. ¡Que nos acerquen! ¡Que nos acerquen! ¡Bien! ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga! Vamos a coger a todo, esperar a que salga. Aquí le vamos a poner unos lásers, ¿no? Ahora que voy teniendo soles. Por aquí arriba. A ver, a ver si los floto aquí. Mira, ¿eh? No, ese no. Ese no, los flotamos. Aquí va, aquí va. No hay ganas, hombre. Bueno, ¿qué? Venga, triple tormenta. Tato, 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 tato. ¡Uhú! ¡Qué loco, gente! Madre mía, esto de los nutrientes multiplicados está muy roto, ¿eh? Lo dicho, con estas de tormenta. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Un ovni? ¿Serán unos osos regalos místicos para desbloquear el mapa del taco o lo que sea? ¡Veo! ¡Veo! ¡Zokni! ¡Zokni! ¡Un cerebro volador! ¡No identificado! Ah, vale Dentro hay algo más formidable que un cerebro ¿El qué? ¡Ah! Vale Es la zona de infinito de aquí de futuro lejano Ok, que la verdad, a ver si me pongo con lo de los jarrones, eso de los jarrones no sé ni si se desbloquea algo igual lo tendría que hacer, ¿vale? Esto del jarrón que ya ni recuerdo qué es, ¿vale? pero no sé WTF ¿Qué cojones ha sido eso? Ok, otra zona infinito Esta sí que no la hago porque es eso es sobrevivir, ¿no? Es como pum, pum una detrás de otra eso lo haré como al final cuando ya no tengamos nada que hacer, ¿no? Y lo dicho lo de los jarrones es que estoy súper perdido lo de los jarrones todavía no he hecho nada y aún tengo que hacer los de diferentes mundos y se desbloquea algo, ¿vale? Aquí hay como unos premios pero esto creo que es pues esto, ¿no? para potenciadores para este tipo de juego es como un minijuego es lo que recuerdo es como una especie de minijuego que lo he dicho tendré que hacer en algún momento, ¿vale? ¡Wow! Pues nada vamos con otro mapa más que nada porque igual puedo desbloquear la naranja esa, ¿eh? Parece una naranja que recuerdo que lanzaba como unas bolas grandes me salió en un evento Ok Nuevo vehículo no identificado y parece duro ¡Hora de sacar los frijolásers! Bueno, seguimos con lo mismo porque de momento voy a utilizar estas plantas que son como las mejores ¿Qué me falta? ¿Esto? Algo hecho mal Ah, aquí no hay voladores así que no tiene sentido que utilice ¿Cómo se llame esta? Trevolador Ok Pues tenía buena pinta o sea, por 50 te deshaces de un Pokémon volador, ¿vale? Que si es difícil de matar pues viene bien, ¿no? O sea, que habrá en mapas en los que sí que tiene Utrida Eso sí, solo un uso Ah, mira, aquí está Pomelo Dispada poderosa Bolas poderosas de plasma Pronto, pronto Pues nada Vamos así a ver Oh my god De nuevo Triple Junco Triple Junco Y bueno En esta es que Virasoles No voy a plantar Voy a plantar la segunda línea de Virasoles Y ya Oh Ratón No me falles Por favor No me trolees ¿Eh? Pom Vale Venga Vamos con dos líneas Para poder sacar pasta rápido Por lo menos que la tengo que plantar aquí Luego vemos por donde me salen Venga Por lo menos ya tendremos sus nutrientes y me puedo proteger bastante bien ¿Veis? Es que esto está genial para farmear primero los soles Yo me gusta esta estrategia Utilizar las de congelar ¿Vale? Y plantar un montón de virasoles Eso sí Ahí estamos Le voy a decir Please Hello Ahí tengo un poquito de ayuda Vamos a poner esto Ahí estamos Y ya Ahí tenemos mis primeros nutrientes Ya cubrimos las tres zonas Ya tenemos todo cubierto Por lo demás No sé Lo que viene por ahí Eso sí que está feo Eso me voy a tener que proteger sí o sí Vamos a poner un láser ¿Quién es el de arriba? Es normalito Mátalo 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 Le ha pegado un par de buenos bocados Pero bueno Veremos Si te salgo Ok Mira Ahí Buena posición Voy a poner otro láser aquí Tengo que proteger de ese Y bueno Yo creo que si pongo un trueno ahora mismo Igual es buena idea Vamos a quitarnos un poco de peso Ahora ya Vamos con más lásers Wow No he visto lo que ha hecho el nuevo pero ha desaparecido Es que es triple tormenta gente Muy roto gente Muy roto Lo que yo diga Vale Ahora yo me pregunto si pongo esto se romperá A ver No Simplemente hace daño Todo chachi Vamos allá Nos lanzan otro nutriente Joder No estoy necesitando ni muros gente Es como Venga Con los juncos nutrientes suficiente Vamos a poner por aquí para analizar todo Mira la de arriba Vamos a ver Ahí vamos Dios Un pedazo de láser gente Agüita Otra joya Premio para el señorito Podría haber hecho la tormenta pero Quería hacer el Impalizer Fácil No estoy teniendo mucho historia Mucho problema De lujo Madre mía Y oye Voy sacando joyitas A los tontos Una aquí Otra acá Así me gusta Vale Falta un nivelito más para el pomelo Y vamos bien de tiempo Pero Claro Querría Hostia La bomba A los Ninjas Las tortugas Ninjas Parece una tortuga ninja Eso está bueno Ah Pues yo creo que voy a dejar el pomelo para el siguiente vídeo Y ahora voy a hacer Voy a hacer el evento Que como he dicho lo tenía que aprovechar y tengo que hacerlo Wow El siguiente vídeo Tenemos pomelo Tenemos un jefe Más plantas Oh my god Ok Explotan y utilizan todas las máquinas Claro Aquí hay bastantes máquinas Los robots están duritos Dios A la nuez si que le tengo ganas Eso de que no desaparezca que es como O sea que no te la puedan comer ayuda un montón Habrá que ver el precio Vale Pues vamos con el evento gente Vamos a jugar el evento y no sé Lo dicho Tengo que hacer dos jarrones pero no sé cuánto ni cómo ni qué Ahí acabamos Desarame suerte gente La verdad que estoy por si fallo y veo que es posible gastar mil de dinero para repetirlo porque puedo conseguir disfraces y cosas ricas ¿Vale? Y poderes que valen más Sobrevive sin plantar en las colonias de moho ¿Vale? No dejes que los zombies pisen a flores Pero me quitan un montón de sitios ¿Eh? Vale Voy a poner las plantas delante Los girasoles Bueno Espera que encima es las que me den Ok Esto va a ser divertido Vale Vamos así de momento Venga Ok Vale Ok Bien ahí Uh Uh Hay que quitarse rápido ese Uh El explosivo No No Exacto Fuck you Ni de broma Vale Oh my god Por aquí abajo está una cosa un poco preca Pero por lo demás Esta línea está un poco floja porque son normales Tendré que tener cuidado A ver si se come un frijolete Venga Por aquí abajo también está normales Vamos darle amor No Se me la está comiendo Fuck Que failete ha sido ese Venga 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 Vale darle por ahí arriba también Vamos a ayudar aquí Bien esos frijoles Oh no ¿No ataca? Hola No le he pegado gente Agüita Venga Venga comete un frijol ahí No 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 tengo Necesito esto No Qué mal gente Lo voy a reintentar porque lo he dicho Yo creo que me hace la pena reintentarlo Al final la pasta yo creo que me sobrará y los premios que puedo conseguir me hace la pena ¿No? Solo tengo que tener más cuidado gente Y estoy porque en la última no plantar nada ¿Vale? Aunque me los ponen demasiado cerca The zombies are incoming No qué sé Vamos a plantar la primera línea ya Tengo que intentar poner una de cada ¿Vale? Vamos a poner así Venga Podemos Lo he dicho una de cada Vamos a cubrir Agüita Joder Vale Se la he tenido que poner ahí gente Vamos a darle por detrás Vamos a darle por detrás No quiero que me os comáis eso Mátalo ya Venga Joder No había pensado que desde atrás me estaba pisando también las flores Fuck Ya Nada Salir gente Lo veía posible pero paso de estar gastando también dinero No sé Es un poco raro el mapa Odio los de los explosivos Los de las diamitas que los odio Me dan un asquete O sea Que salten ahí y ya no puedes plantar por detrás Toma Venga Por menos Dos joyitas Ok Desbloquea pomelo Meter los puntitos Y ya está Está complicado subir de rango Pues nada Eso ha sido todo La mierda de evento Joder Yo esperaba que fuera Seguirá siendo de Halloween Con esas calabazas Por dentro Estás Tuve suerte La verdad Pero nada People Ahí se queda Es lo que hay Seguimos en el siguiente vídeo Vamos a por ese pomelo Subjefe Y lo que venga Bueno Y esa que explota Directo a las máquinas Habrá que ver Son plantas Esta sí Esta sí que la he visto Pero la otra No la he visto nunca Así que será nueva Y nada People Espero que lo hayáis disfrutado Que lo estéis pasando bien Vamos avanzando Bastante rápido Bastante guay Así que nada Ya sabéis Like, favoritos Comentar Y lo más importante Gracias por seguirme Buen día People